Hola, en este video veremos cómo imprimir diplomas a los asistentes de un evento en Tiquetópolis. Dentro de nuestro sistema ingresamos al evento en el que deseamos trabajar y abrimos el menú impresos. Aquí hacemos clic en el botón agregar documento y en tipo de documento a imprimir seleccionamos diploma. En campos adicionales a incluir podemos dejar solamente los apellidos para que se incluya el nombre y el apellido del asistente o bien seleccionar algún campo adicional. En fondo a imprimir podemos hacer clic en el lápiz para seleccionar algún diseño diferente de la galería de plantillas de Tiquetópolis. Hay diseños verticales, horizontales que incluyen un diseño o que no incluyen un diseño. Este se utiliza por ejemplo en casos en que ustedes ya tengan los diplomas impresos y solamente les falte imprimirles el nombre o los datos del asistente. Si desean imprimir un diploma con un fondo personalizado además del nombre del asistente pueden hacer clic en el botón seleccionar o bien arrastrar un archivo con la imagen a esta área punteada para que se cargue. Ese fondo aparecerá por ejemplo en esta plantilla el fondo personalizado más el nombre del asistente. El fondo se pide que sea en tamaño carta ya sea horizontal o vertical a 92 dpi. Ahorita voy a dejar este. Si se utiliza una de las plantillas se solicitarán las firmas que aparecen en la parte de abajo de los diplomas. Aquí voy a escribir nada más prueba 1 y prueba 2. Puede ser una o dos firmas. Incluso se pueden escribir dos líneas en cada una para que escriban por ejemplo el nombre y el puesto de la persona. En estatus de asistentes a incluir seleccionan los estatus que desean imprimir o hacerles el diploma. En este caso voy a dejar solamente para los autorizados y hago clic finalmente en el botón crear documento. Me aparecerá mi documento creado con una vista previa y para imprimirlo puedo hacer clic en el ícono de su menú y seleccionar la opción imprimir documento que me descargará un archivo PDF listo para imprimir.